Bueno, Pilar Narvión, yo la conocí primero cuando era chaval, que salía mucho en la tele y que salía mucho haciendo comentarios de, digamos, de política. Básicamente de política, recuerdo que salía en la tele y en Radio Nacional. Leía cosas, es decir, era una mujer de estas que tiene presencia pública, ¿no? Entonces, bueno, y luego leí el libro de Juan Carlos Soriano y antes de leer el libro de Juan Carlos Soriano, que esto fue muy importante, vine al Hotel Guadalope a entrevistar a su tío Mariano Romance. Estuve con él entre tres y cinco horas y fue para mí una experiencia maravillosa porque me enseñó todas las fotos, bueno, imagínate, o sea, alguien que vivía el periodismo de una manera muy directa. Entonces, o sea, me contagió la pasión de Mariano Romance y la pasión de Pilar Narvión, ¿no? Entonces, o sea, este premio, sinceramente, me hace muchísima ilusión en un lugar que, como acabo de decir hace unos días, es uno de los lugares de mi vida. Bueno, y uno de los territorios de tu vida, ¿no? Sí, 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 bueno, aquí acaban de llegar los amigos de Urrea de Gaén, donde he vivido tres años y medio, donde siempre me han tenido un contacto y en esa época, bueno, yo venía al Cañiz constantemente por cuestiones de familia, venía al Cañiz también por cuestiones, a Loma tuvo un accidente y aquí le salvaron la vida cuando no la podían mandar a Zaragoza. Y luego, aquí tengo dos hijos, aquí nacieron mi hijo Jorge y mi hijo Sara, mi hija Sara. Entonces, yo venía aquí constantemente, era muy amigo de Enrique Truyen, que era amigo de José Ignacio, José Ignacio Nicolau. O sea, es decir, este es un lugar que yo he vivido de manera, de verdad, directa. Entonces, o sea, me hace una ilusión este premio enorme. Y luego, además, me gusta mucho por otra razón, porque como ella decía al final de su vida, los periodistas somos en el fondo, no los últimos humanistas, ya nos gustaría, pero somos humanistas integrales, ¿no? Entonces, es decir, de repente que a ti te comparen queriendo ser un humanista con una mujer como ella, que era una humanista integral, te puedes imaginar que me produce una gran emoción.